El Lancer también es el modo bueno, porque como a mi no es ejecución, mueren de infarto, así que no, 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 si cogeis un arma, claro, no, no está combinado, no se puede combinar como en igualada, pero si se puede poner. Voy a hacerse que llego primero y arriba, 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 arriba. Vienen, vienen. Me deja dar, yo cubro solo, yo cubro C, ves, comienza la toca. Venga, yo estoy en el 3, es un 10, es un 10, es un 10. Me he estado en el 3, es un 10. Me he estado en el 3, es un 10. No podes, pero no, vamos a ir. Pues ahí vamos. Ya, ha roto el punto, hay que romper el punto. Acalente. Estad alerta. No, no caen. Ah, Darken, bueno. Si, si, estamos confiando. Darken, salí con C. Espera, ¿qué vienen aquí? A ver. ¡Eta! Ya se ríe. Ve, 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 yo cundo este, diga por qué. Yo cundo este, diga por qué. Te salgo aquí, ya. ¡Eta! ¿Dónde está el break? Viene, 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 viene a la B, viene a la B, viene a la B. ¿Puedo hacerlo? ¿No? No, 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 no. A ver, voy a poner uno. ¡Ajuntad uno, a gente! No, con un brillo voy a por ellos, ¿vale? Vamos a cambiar. De aquí. Voy a hacer, voy a hacer. Han venido tres, a ver, tío. Voy a ver, voy a ver. ¡Yo puedo! ¿Quieres que te ayude? ¡Pues ahí! ¡Pues ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que cogerlo! ¡Venga! ¡Yo me encuentro a usted! ¡O que lo cubra bien! ¡Y que voy a cogerlo! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Vamos a morir! ¡Vale! ¡Que nada! ¡Lo cojo ya! ¡No! ¡No! ¡Oblidado! ¡Que nada! ¡La tengo yo! ¡Claro! ¡Yo puedo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está tan alerta! ¡Vale! ¡Nada me han venido! ¡Delicioso! ¡Vamos! ¡Pinera meta! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí es rico! ¡Cuidado! ¡La rompen a través de la parte de atrás! ¡Está tan alerta! ¡Vale! ¡Cócete! ¡Cócete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dani! ¡En la parte de afuera del pilón lo puedes romper! ¡Vale! 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 ¿Qué? A ver, hay que coser... A, mismo, coser A que estamos de cerca Ah, ah, ah Este es este Nosotros lo felicitamos Nada, oye que viene de sangre ¡Enemigos no avistados! Estad de alerta Baja de lluvia una a usted Pues de ahi vamos Venga muy para arriba Hay 3 a nada eh De verdad hay 3 Dios te, no te mereces Hostia tío No hay que apoyarte pero Voy a, voy a Ah que tal eh Ya esta, es cierta, pasar, pasar Y vi la, hacer la otra, bajar, bajar, a ver Que hace, que hace, que hace Vale Yo te dejo el play Justo a tiempo Venga, mochitas por aquí Voy a ver a ayudar No A ver Seguir cubrindo esto, como yo vi Venga un pulso ¡Se acende a uno! ¡Vamos! Me da una tío Un buen camino ¡Neeh! Compete calavera Gah, dios ¡No pote! No se, rompose, rompose. Es mío, eh. No saltan, no saltan, a ver. Toma por eso. Se lo rompo. Ah, por detrás. Qué pedo que ha sido. Sigo para, sigo para otra vez. Vale, espérense. No te levantes. Yo puedo. Ve ahora para ver. No, pase, pase el game. Voy para ver, salto. Yo voy, voy cóstico, voy cóstico. Que se, que se ha caído. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a hacer. No, 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 no. Yo es que no lo he visto, había otro, había dos. Sí, yo voy a ver el juego, ¿vale? No, 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 no. Sí, voy a hacer yo también. A ver, aquí ya. No, Garten. No hayuage. Todo era así, ¿eh? Da igual, voy a ser. Aarline, M7 y el solo. ¡Vale! Vale Toma, te me sieres el animal Estad alerta Ah, se me ha petado, tío Me van a ir a B Ahí, ahí, ahí Vale, me han petado, ¿sabes? Ok Lo voy a hacer Vale Espente, espente Espente Estoy parada ahora, estoy parada Bien ¡Vaya lagarto! ¡Vaya lagarto! ¡Se acerca humo! Bueno tío, no te da igual a... ...es 35 puntos... ¡Vaya! ¡Este es mío! 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 ¡Malve enemigos ha disparado! ¡Mira, mira! ¡Agachaos ahí delante! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Hoy sí que Moscú va bien en el dominio, tío